hermanos míos bienvenidos que la paz del señor esté con todos y cada uno de ustedes este es su espacio de meditación de palabra viva donde cada día recibimos una pequeña semillita de toda la información grande que debemos aprender sobre nuestra amada iglesia católica sobre nuestra fe porque un católico que reconoce ciertos datos información aparte del enriquecimiento de la fe va a poder enriquecer ese interior gracias a toda la información que podemos recibir a través de los predicadores que nos acompañan en esta ocasión contamos con nuestro queridísimo hermano milton carvajal bienvenido gracias hermana un gusto saludarle que el señor pues bendiga cada uno de nuestros hermanos que nos están sintonizando y que pues la paz del señor esté con todos y cada uno de ellos amén así sea bueno como todos cristianos qué mejor manera de empezar a aprender más que orando siempre y poniendo en las benditas manos de nuestro señor este espacio que vamos a compartir juntos les invito me acompañan señor bendito toma tú el control de todo este mensaje que tenemos preparado para darte honor y gloria a ti bendice a todas las personas que hacen posible este proyecto de palabra viva sobre todo a todas aquellas personas en las que dará fruto tu palabra todas las personas que siguen en esta transmisión bendicela señor haznos dóciles a tu voz para que no sea una palabra más escuchada sino hacer la vida en nuestra propia familia trabajo universidad en todos nuestros estudios señor toma tú el control de todo y cada uno de los ámbitos de nuestra vida bendice en esta ocasión a nuestro predicador bendice esas palabras que tú ya tienes prevista para este mensaje señor para que tomes tú el control total de él todo esto te lo pedimos en el nombre de jesús tu hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo bueno hermano con alegría a escucharle amén gloria al señor que dios bendiga cada uno de nuestros hermanos que desde temprano pues están ahí pendientes verdad de todas las transmisiones verdad que se llevan a través de esta palabra esta palabra viva palabra de esperanza y hoy vamos a hablar de el padre nuestro vamos a hablar de una porción del padre nuestro de esa parte donde dice santificado sea tu nombre de ese reconocimiento de esa alabanza que le llevamos al señor y queremos profundizar un poquito acerca de este tema de santificado sea tu nombre es de alabanza muchos de nosotros cuando nos han pedido hermano hermana háganos una oración delante de dios siempre llevamos una oración de petición siempre vamos y nos presentamos delante de dios padre te pido esto padre te pido por mi enfermedad te pido por mi problema te pido por mi familia te pido por mis hijos por mi trabajo pero nunca de alabanza me gusta mucho cuando jesús sana a su amigo va y le da vida a su amigo que había muerto primero jesús se acerca y la oración la primera oración que hace es a una oración de gratitud de alabanza y comienza a decirle gracias gracias señor gracias padre por lo que tú ya hiciste reconociendo que el poder era de reconociendo y solamente dándole el agradecimiento por todo lo que iba a pasar y muchas veces nosotros la hora la primera oración que presentamos es una oración de petición y quizás ahí hay un grave error nuestra oración debe ser primero de agradecimiento de alabanza miren por eso va a decir cuando oren el señor los discípulos van y le piden señor enséñanos a orar bueno cuando oren inician de esta manera padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre la oración inicia alabando a nuestro dios cuando acudimos a dios sólo para pedirle cosas demostramos propiamente hermanos que lo que buscamos es lo que él nos pueda dar verdad que andamos detrás de él por lo que él nos puede dar verdad quizás es lo que queda demostrado ahí en esa oración muchos no saben quizás que es una oración de alabanza si se le dice hermanos necesito que me haga una oración de alabanza porque esta alabanza esta oración va a ser de alabanza va a decir y tengo que cantar o como es la cuestión desconocemos totalmente que es una oración de alabanza alabar a nuestro dios comenzar diciéndole alabado sea tu santo nombre bendito sea reconociendo la grandeza de nuestro dios alabado sea por todo lo que has creado alabado sea por por la granza de tu presencia por el por alabado sea por el espíritu santo que se mueve en este lugar alabado sea por tantas cosas nuestra oración debemos de comenzar a practicar ese esa esa alabanza esa oración de alabanza ver a iniciar de esa manera santificado sea tu nombre no inicia la la oración que el señor jesús nos enseñó no inicia por el pan pidiendo por el pan danos este pan de cada día no inician si verdad hermanos sino que inicia santificado sea tu nombre reconociendo alabando a nuestro dios no inicia pidiendo danos el pan de cada día ver a pablo lo dice en sus cartas se han agradecido con el señor en todo tiempo den gracias en los momentos buenos en los momentos difíciles debemos de ser agradecidos con dios verdad de llevar ese agradecimiento en todo tiempo tenemos no tenemos agradecimiento estamos pasando procesos agradecimiento tenemos problemas agradecimiento en todo tiempo en las buenas y en las malas en las malas o donde haya o no haya en la bonanza o en la escasez tenemos que ser agradecidos con el señor verdad según lo que dice primera de tesoronicenses 5 18 que seamos agradecidos con el señor en todo tiempo algo que debe de ser motivo es que dios todo lo que hizo es bueno hermanos eso debe de ser motivo de agradecimiento que nosotros podamos decirle señor gracias por porque me tienes vivo estoy estoy respirando señor gracias porque estoy caminando gracias por porque puedo respirar gracias por cada parte de mi cuerpo gracias señor por cada por cada cosa de mi vida imagínense que muchos no se dan cuenta que que está entrando oxígeno a sus pulmones y ese es digno de alabanza a nuestro dios hoy por hoy hay muchos hermanos que tocó que vivir un momento quizás difícil con esta enfermedad de kobe y hace falta el oxígeno reconocer en ese momento cuánto oxígeno había entrado a nuestros pulmones y no hemos pagado un lempira por oxígeno alabado sea nuestro dios por eso alabado sea porque podemos comer porque podemos hacer tantas actividades hay hermanos que se les pasa y como que a esa responsabilidad de dios tenemos bien no hermanos hay que ser agradecidos porque estamos nos quejamos a veces de tantas cosas absurdas nos quejamos de lo añadido de lo agregado nos quejamos y viendo que estamos bien que podemos caminar sobre nuestros pies todavía que podemos respirar que podemos abrazar hoy extrañamos los abrazos hermanos hoy nos damos cuenta que tan valioso es un abrazo pero hasta ahora y no fuimos o no fuimos agradecidos gracias señor porque en aquel momento cuando me me sentí un poquito mal venía el abrazo de papá venía el abrazo de mi hijo y me podía sentir que podamos ser agradecidos que nuestra oración sea agradecimiento hermano en este tiempo que estamos viviendo nuestra oración debe ser de agradecimiento señor si estoy vivo si estoy respirando señor gracias porque tú tienes algún propósito conmigo algún plan tienes diseñado para mi vida todavía para mi familia verdad entonces yo les invito hermanos a la que la oración que debemos llevar de hoy en delante primero sea una oración donde glorifiquemos donde alabemos verdad a dios porque él nunca nos va a abandonar hermanos y porque la palabra dice que todo lo que ocurre para bien de los que le temen verdad todo lo que esté sucediendo o vaya a suceder todo ocurre para bien de los que le temen así que nuestra oración hermanos debemos dejar como dicen aquí en mi pueblo dejar de ser pedinches pedinches dice la 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 el el ágio popular las personas ahí dicen muchos piden debemos de ser agradecidos debemos de desprendernos de esa oración no buscar a dios por lo que él nos pueda dar sino que buscar a dios porque realmente estamos agradecidos con él y queremos llevarle una oración de gratitud y alabanza verdad que podamos cambiar la forma de que nos vamos a presentar delante de dios dile señor gracias porque yo sé que lo que tú harás ya está hecho gracias señor por mi familia gracias alabado seas por eso bendito y glorificado sea tu santo nombre en esta tarde por todos los que reciben la palabra y todos los que la van a hacer como un tesoro aquí en el corazón bendito y alabado sea el santo nombre nuestro dios y que el señor nos bendiga a todos los que están viéndonos en cualquier parte del mundo no importa hermano hermana te invito para terminar comienza tu oración de hoy en delante agradeciéndole al señor alabándole su santo nombre y verás cuan bueno y cuan bello es nuestro dios que el señor te bendiga hasta ahí casita vamos a pedir esa gracia hermano juntos lo vamos a pedir y con todas las personas que nos están escuchando no nos vamos a despedir sin antes pedir esa gracia de ser agradecidos de la mano de nuestra madre santísima que es el mayor ejemplo que tenemos como cristianos entonces que bonito escuchar esto porque aunque uno lo sabe no lo practica se le olvida hermano y es triste eso pero que bonito que a través de palabra viva podamos recibir ese mensaje de recordatorio para todos y cada uno de nosotros les invito a acompañarme a pedirle a María nuestra madre amada que nos acompañe en este camino y nos enseñe a ser agradecidos Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén como ya ha llegado la hora de despedirnos antes quiero agradecerle hermano Milton por este mensaje que preparó para cada uno de nosotros y para todas las personas que nos escuchan les invito a compartir este mensaje si lo vio por televisión les recuerdo que a través de Facebook o YouTube usted puede encontrar este mismo contenido como mucho otro para compartirlo a su familia a sus hermanos de comunidad y masificar este mensaje porque a nadie le hace falta aprender un poquito más gracias hermano Milton los esperamos en próximas emisiones de Palabra Viva hasta luego bendiciones gracias